Amigos, ¿qué onda? ¿Cómo están? Espero que estén y se encuentren muy muy bien. Yo soy Lilian Flores, por si tú no me conoces, y bienvenidos sean a un nuevo video. Amigos, ¿qué onda? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, como ya saben por el título de este video, estoy más que bien, más que feliz de grabar este nuevo video para ustedes, para este canal. Y bueno, como se pueden dar cuenta, por acá ya tenemos nuestro nuevo pedido. Y en verdad, este video yo creo que lo voy a titular como todo lo que compré por solo $1,500 pesos. La verdad es que se van a sorprender muchísimo, son cositas muy básicas. Sí, son cosas que las podemos usar muchísimas veces, así que yo sé que les va a encantar este haul. Normalmente las cositas que encargo son un poco más para mis fotos, de que más elegantes, más formales. Pero en este pedido me basé en cositas ya de tiempo de calor de esta temporada y sobre todo, prendas básicas que podemos usar muchas, muchas veces. Y pues bueno, para iniciar con este video me voy a dar un breve comercial por acá. Por acá les voy a dejar mi Instagram, en donde pueden seguirme para ver todos los looks que yo realizo con las prendas que les estoy mostrando en diferentes hauls. Gracias a Blue Collage por patrocinar un video más en este canal. Ya nos ha patrocinado como tres videos, así que pues nada, aquí les voy a dejar sus redes sociales. Vayan a seguirlos, la verdad es que tienen ropa muy padre, muy económica. Yo cada vez que realizo pedido aquí ellos me dan un cupón de $1,500 pesos. Entonces por eso es que yo llamo a los videos todo lo que compré con $1,500 pesos. Porque literal plebes con $1,500 pesos me alcanza para muchísimas cosas y muy muy padres. Y pues bueno, para no hacer muy largo ya este video vamos a iniciar porque son varias cositas, no son como que muchísimas, pero sí son varias cositas. Y más para solo $1,500 pesos. Pues neta, ¿en qué tienda les alcanza para tantas cosas y crear tantas combinaciones con $1,500 pesos? Yo sé que se van a sorprender. Y pues bueno, para iniciar les voy a mostrar esta blusita. O sea, yo les dije que eran cosas básicas porque son cosas que yo las podría usar muchísimas veces. Por ejemplo, vean, esta blusita que trae estampado como de cebra, yo la usaría con unos jeans blancos, unos jeans negros. Neta, creo que le podemos dar muchísimas combinaciones. Trae este tipo de cuellito, no es muy alto. Y quiero que chequen la tela, está súper, súper suavecita. La tela es heladita pero siento que no se transparenta. El precio de esta blusita fue de $169 pesos. Me la encargué en la talla chica y ahorita les voy a mostrar cómo queda. Y también quiero comentarles algo sobre las tallas de Blue Collage. La verdad es que me encanta porque nunca batallo por las tallas de que me va a quedar grande, me va a quedar pequeña. La verdad es que la talla 1 me va perfecta y yo soy talla XS para que lo tomen en cuenta. Y pues bueno, la siguiente adquisición fue este short que yo sé que les va a encantar. A mí me encanta este tipo, este estilo de short que son como... O sea, literal, chequen la cintura, está súper, súper pequeña. Creo que... A ver, déjenme checo. Déjenme y checo en la talla que me lo encargué. No dice la talla pero yo me lo encargué en la talla más chica que había y chequen. O sea, yo sé que sí me va a quedar porque yo tengo una cintura súper pequeña. Pero les muestro, o sea, les digo sobre la cintura porque están súper, súper pequeños. Así que, pues nada, si no eres XS no pides la talla más chica porque tal vez te quede demasiado buscada. Y pues la verdad es que me encantaron. Y no van a creer el precio de este short. La verdad es que está... O sea, chequen ustedes. Está muy, muy padre, de muy, muy buena calidad. Y siento que horma muy bonito cuerpo porque te hace como que cadera y cintura ya que está muy ajustadito de la parte de la cintura. Y el precio es de 319 pesitos, amigos. Está súper, súper económico. Y bueno, continuando con este unboxing. Lo siguiente que me encargué es esta playerita. Súper casual, súper básica, así blanca con un estampado de dos naranjas. La verdad es que me encantó. Cuando yo la miré dije, la tengo que tener. Está muy tropical, muy para esta temporada. Está un poco delgadita, pero es nada que una ropa interior adecuada no solucione. El precio de esta lucita fue de 119 pesitos. La verdad es que está súper económica y está muy padre, muy fresca. Yo la usaría literal para ir al súper. No sé, para algo cómodo. Está muy, muy padre y le podemos dar muchísimas combinaciones. Y bueno, amigos, por acá tenemos este short. Que este la cintura está mucho más pequeña que el otro que les mostré. Es muy parecido. Este solo tiene un botoncito y el otro tenía varios. Chequen, es el mismo modelo casi. Sí, es como que muy chiquito de la cintura y anchito de la parte de abajo. La verdad es que me encantó. Este, su precio es de 299 pesitos. La verdad es que estoy sorprendida. Se me hace demasiado económico, se los juro. Y lo que les quería comentar es que, o sea, ustedes van a decir, Lily, o sea, ¿cómo te vas a meter en ese short? Está súper pequeño porque sí, amigos, chequen. Del tamaño de mi mano está la cintura de este short, pero estira. O sea, estira. Y la verdad es que me encanta porque ajusta de la cintura. O sea, te hace cintura, te hace cinturita y te saca como que cadera. Bueno, no te saca cadera, pero te hace como que, o sea, te moldea el cuerpo. Y eso me gusta muchísimo en los shorts. A mí no me gustan los shorts que te quedan así todos pegados, todos embarrados. No soy mucho de este estilo, soy más ganar suertecita y cómoda. Y por acá lo siguiente, amigos, es este otro short que este sí es muy diferente. O sea, si checa, este trae su cintura normal. Este sí son dos manos mías. Este trae la cintura normal, lo trae como que todo así chiquito de la cintura. Siento que me va a quedar ancho, no sé. Este también. Es como que un color más azul fuerte. Está muy, muy padre. Solo que yo siento que yo lo usaría con un cinturón. Porque siento que esto me... O sea, siento que no tiene como que forma. Y me haría ver como cuadrada. Siento eso, no sé. Y el precio de este short fue de 299 pesos. Y también me lo encargué en la talla chica. Yo siento que me va a quedar grande. Pero no sé por qué es de la mezclilla que no estira. Pero pues ahorita les muestro. Y bueno, amigos, lo último, pero no menos importante de este haul. Es que me encargué este traje de baño. También me lo encargué en la talla chica. Y me encanta. O sea, cuando lo miré dije, tiene que ser mío. Yo lo tengo que usar si llego a salir o para una foto esta Semana Santa. Porque se me hizo súper padre. Chequen el color. Está demasiado bonito. Y el precio de este traje de baño era de 300 pesos. Y es de 3 piezas. Miren, ahorita se los voy a mostrar bien. Esta es la parte de arriba. Es este bra. Lo que me encantó es que trae copas. Eso me gusta muchísimo. Ya trae sus copas. Está súper padre. Es la parte de arriba. Y de la parte de arriba, como les digo, trae esta blusita porque es de 3 piezas. Incluye dos partes de arriba y una parte de abajo. Y chequen la parte de arriba. Me encanta. Es como esta blusita que se anda usando mucho. Este tipo sudadera crop. No recuerdo el nombre. Pero así es como que manga larga. Muy, muy padre. Y pues sirve que no te quema el solecito. La verdad es que me encantó este traje de baño. Muy, muy completo. Y bueno amigos, no se digan más. Hemos llegado al final de este video. Al final de este haul. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte porque estaré muy constante subiendo este tipo de contenido. Y no se digan más. Nos vemos en un próximo video. Chau. 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 Gracias.